Continuando con su periplo por las obras que viene ejecutando el gobierno regional de Loreto en Alto Amazonas, la comitiva presidida por el gerente subregional Johnny Escudero y la consejera Gilma Saldaña inspeccionaron la construcción del colegio Cumpanamá en el caserío Progreso, distrito de Balsapuerto, comprobando un avance físico del 20% cuyo monto de inversión es de 17.718.500 soles. Vemos también que es una obra grande y es una variante agropecuario donde va a tener inclusive va a tener albergue y eso satisface también a este sector de la población y nosotros tenemos nuestro trabajo encomendado por nuestro gobernador René Chávez donde que la educación y la salud sean pues prioritarios para nuestra región ha asumido un compromiso donde que todas las obras que han quedado en continuidad han quedado este paralizadas se terminen no porque en algún momento la población ha soñado y por lo tanto nosotros tenemos que hacerlo cumplir no y de eso el gobernador ha hecho su compromiso acá y nosotros tenemos que hacerla cumplir no como encomendado de esa parte de la región gobierno regional de loreto gestión de servicio social René Chávez gobernador regional